Autoriza COFEPRIS medicamento para tratar COVID-19 en adultos mayores con gravedad. Está diseñado para quienes no requieren oxígeno suplementario, pero están en riesgo de desarrollar una enfermedad delicada. Reconoce Flaher Mesoamérica, aporte de la UJAD, en el estudio de los manglares del río San Pedro Mártir. Agradece a los investigadores egresados de la UJAD, Neil Morales y Eva Dobruzin, así como al profesor Carlos Manuel Burelo Ramos, el descubrimiento de este ecosistema. Con películas de países como Portugal, Francia, Ucrania, Israel, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, iniciará este lunes 5 de agosto en la UJAD la 75ª muestra internacional de cine que promueve la Cineteca Nacional. Aumenta visita de turistas extranjeros a Cachacacao 30% y 20% a nivel nacional en periodo vacacional, reportó el coordinador Francisco Palavicini Torres, provenientes de Austria, Bélgica, Alemania, Costa Rica, Argentina, Colombia y Estados Unidos. El producto favorito de los tabasqueños se ha visto afectado en su producción por aumento de precios. Afirman vendedores de Pozol que el cacao ha tenido en estos días un incremento de hasta el 23%. La leche materna es el único alimento capaz de adaptarse perfectamente a las necesidades fisiológicas del recién nacido, señala Carla Leonela Magaña, nutrióloga del Hospital de la Mujer. Llama a las madres de familia a cuidarse durante la lactancia. Inaugura la Cámara Nacional de Comercio Servitur Villahermosa, Feria del Regreso a Clases 2024. Se espera la participación de 50 comercios del 2 al 19 de agosto. Culminaron las mesas de trabajo de los foros universitarios, ven a conocer la reforma judicial, espacio donde fueron escuchadas las voces de todos, enfatizó la directora interina de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, Guadalupe Votravers Tosca. Este viernes concluyó la primera semana del curso de inducción a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que desde este ciclo constará de tres semanas. Hoy en el estudio nos acompañará la doctora Juana Canul-Reich, profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, para platicarnos sobre la primera jornada de capacitación 2024 del Sistema Bibliotecario de la UJAD. En la sección de Cultura, en el marco de la 75ª Muestra Internacional de la Cineteca Nacional, la UJAD invita a disfrutar de la película Vivir Mal, del director portugués Joao Canija, este domingo 11 de agosto a las 11 horas en el Teatro Universitario. Y en los deportes, concluyó la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol, y los Olmecas ganan su último partido, pero no les alcanzó para llegar al playoff. Todo esto y más, hoy, en UJAD Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, saludarle y darle la bienvenida a UJAD Noticias, todo lo que debes saber. Soy Estefanny Pérez, vamos a comenzar con la información local. El producto favorito de todos los tabasqueños se ha visto afectado en su producción, esto debido al aumento de precios. Los precios en los insumos para la elaboración de pozol han sufrido un aumento en los últimos días, teniendo el cacao un mayor impacto con un cambio en su precio desde marzo del año en curso, producto que ahora se compra en 160 pesos, mostrando un aumento del 23%. Así aseguró Ana Patricia Hernández Hernández, locataria que se dedica a la venta de este producto. No obstante, el precio del maíz se ha mantenido en un rango de precios normal, pese a que sí había registrado un aumento. Siendo un alimento tan socorrido entre la población, Hernández Hernández comenta que ha procurado mantener sus precios. Pues es que le digo, al pozol no le puedo subir mucho, porque esto es a diario que lo pide la gente. No le puedo subir un precio elevado porque luego no lo llevan. Y pues es lo que en el día prácticamente usted sabe que el tabasqueño de esto vive, pues del pozol. Tomar estas medidas ha repercutido en las ganancias de sus productos, afectándole hasta en un 60%, intentando recuperar las pérdidas en la venta de dulces típicos. Me ayuda en los dulces, porque pues ahí me nivelo, pero en el pozol pues no. Pero no le puedo, me ayuda en el dulce, porque tengo variedad de dulce. Y ya esto me acoplo a que vaya quedando al mismo nivel. Sin embargo, Hernández Hernández nos compartió que este periodo vacacional les ha favorecido en ventas, pues turistas y tabasqueños de otros municipios asisten a la compra de sus productos. De igual forma, mencionó que las frutas que son necesarias para la elaboración de dulces que se consumen como acompañamiento del pozol han escaseado, como la papaya, nance, limón e incluso el azúcar, debido al cambio climático, por lo cual se ha visto en la necesidad de aumentar sus precios. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio ITV, UJAT Noticias. La Secretaría de Salud de Tabasco terminó su sexenio de forma activa. Vamos a escuchar lo siguiente. La titular de la Secretaría de Salud de Tabasco, la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, se refirió a su presente mandato como un sexenio activo, con un último año pesado con la transición del IMSS-Bienestar y la entrega de gobierno. De igual forma, se pronunció respecto a la entrega de la siguiente administración y lo que se debe de hacer. Entonces, ahorita hay que poner todo en orden para entregar y para que el que llegue tenga todas las cosas que se han hecho, todas las cosas que están pendientes y que hay que seguir haciendo, toda la parte de que la Secretaría de Salud tiene muchas normas, que me parece que es muy buena idea, es darle la continuidad. No todo está al 10, al contrario, hay cosas que hay que empujar, que hay que seguir trabajando para que la atención a las personas mejore. Y nosotros estamos trabajando en cuáles son las cosas más importantes de políticas de salud que hay que hacer. Asimismo, habló acerca de cómo termina este periodo. En salud nunca están completas las cosas, Pero yo presenté en la rueda de prensa cómo están los indicadores más importantes y hay que seguirle dando. Nosotros hemos trabajado muchísimo y hay que recordar que tuvimos casi tres años de pandemia, que fue bien complicado. Además, aseguró que las actividades necesarias previas a la entrada del siguiente mandato ya se están realizando, como lo es el nuevo Servicio Nacional de Salud Pública, realizando evaluaciones a la infraestructura y personal médico. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio y TV, UJAT Noticias. En más información, se llevó a cabo la inauguración de la Feria del Regreso a Clases 2024, que busca apoyar a la economía familiar tabasqueña. Con el objetivo de apoyar a la economía familiar tabasqueña, se llevó a cabo la inauguración de la Feria del Regreso a Clases 2024, que se realizará del 2 al 19 de agosto, en la que se espera la participación de 50 comercios con una derrama económica aproximada de 3.9 millones de pesos. Dicha iniciativa es organizada por la Cámara Nacional de Comercios Servitur Villhermosa. La directora de esta institución, Lady Susana León Sánchez, comentó las expectativas. Se busca que en las instalaciones de la Cámara se cuente con un útil grupo de emprendedores y empresas que oferten los artículos a precios bajos y que las familias también puedan obtener beneficios. De hecho, se podrían dar cuenta que abajo ya están instalándose algunos comerciantes para también desde aquí exponer sus productos y la gente que viene a la zona del centro, que camina por acá, también pueda pasar y adquirir estos productos a bajos precios, ya que aquí en la Cámara será un punto de venta. Se esperan comercios de diferentes rubros, como informática, servicios educativos, ópticas, zapaterías, papelerías, estéticas y uniformes, con descuentos desde el 5 hasta el 50% de todos los productos expuestos. El horario disponible para realizar compras a los emprendedores, que contarán con el apoyo del Ayuntamiento de Centro para establecerse a lo largo del malecón Carlos Amadrazo, será de 9 a 18 horas. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio TV, UJAT Noticias. Y asimismo, la titular de la Canaco Servitur Villahermosa se pronunció acerca de la necesidad para los comercios de la existencia de estacionamientos accesibles a la población que asiste a la zona del malecón Carlos Amadrazo a realizar sus compras. Sí hace falta, porque sí hace falta, la zona del malecón no tiene estacionamientos suficientes. Ha sido un problema que nos han manifestado, no es algo que se ha negado. Sin embargo, nosotros confiamos en que las autoridades que están por entrar, tanto en el municipio, en el Congreso, obviamente en el Estado, puedan trabajar para hacer esta sinergia y poder realizar este tipo de adecuaciones a fin de que el comercio establecido se siga manteniendo. ¿Y por qué lo digo así? Porque obviamente a veces uno no quiere venir al centro porque lo primero que dice es que no tengo dónde estacionarme. Y si hay estacionamientos públicos, cobran muy caro. Entonces, eso es lo que no queremos. Que sea quizás accesible para que así podamos venir sin algún problema. Sin embargo, fíjate que la gente que pasa caminando, porque aquí a la vuelta hay una clínica, más adelante hay ciertos comercios de comida, llega y pasa a preguntar cualquier cosa, tenemos un punto de venta aquí en la Canaco. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, le invito a conocer su importancia. La leche materna es el único alimento capaz de adaptarse perfectamente a las necesidades fisiológicas del recién nacido. Además, proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y que su sistema inmunológico se desarrolle. Así lo asegura Carla Leonela Magaña Santos, nutrióloga adscrita al Banco de Leche Materna del Hospital de la Mujer. Tiene todos los nutrientes que este bebé va a necesitar para poder activar su sistema digestivo, su desarrollo cognitivo, etc. Entonces, creo que es el mejor alimento que existe en el mundo para ellos y pues depende de que la mamá esté bien para que esta lechita pues llegue al bebé correctamente. Es necesario que los primeros seis meses de vida solo sea administrada como único alimento, pues su estómago no se encuentra totalmente desarrollado para recibir otros alimentos. Posteriormente, la lactancia pasa a ser complementaria hasta los dos años. Es algo súper importante porque es lo primero que va a recibir el recién nacido y es lo que realmente lo va a nutrir. Desde que el bebé nace, la madre debe alimentarlo para que la producción de leche adecuada comience, por lo cual la óptima hidratación y alimentación en ellas es clave para que sea de la mejor calidad. Es importante que esta mamá esté bien alimentada, bien nutrida, para que la calidad de la leche pues sea la más adecuada, ¿no? Cabe destacar que la lactancia materna tiene múltiples beneficios tanto para el recién nacido como para la madre, tanto para la salud física como para la salud emocional. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio y TV, UJAT Noticias. Pausa, volvemos. Gracias por seguir con nosotros en UJAT Noticias. Y antes de entrar de lleno con la información universitaria, tenemos un aviso del Sistema de Agua y Saneamiento, un aviso urgente de que se encuentra fuera de servicio el circuito centro y periférico de la planta potabilizadora Villahermosa. Esto por reparación de fuga presentada en la obra de la construcción de interconexiones del sistema pluvial del malecón. Personal operativo ya se encuentra trabajando en la reparación de la fuga, por lo que se exhorta a la población a hacer uso racional del vital líquido. En más información, durante el periodo vacacional ha repuntado las visitas a la Casa Universitaria Cacao y Chocolate. Vamos a los detalles. Desde su apertura en diciembre pasado, la Casa Universitaria Cacao y Chocolate ha logrado incrementar la cantidad de visitas al recinto en un 30%, tan solo en el periodo vacacional de verano. Así lo dijo el coordinador de Cachacacao, Francisco Palavicini Torres. En esta temporada, personas de distintas nacionalidades como Bélgica, Argentina, Austria, Alemania, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos han visitado Cachacacao, posicionándolo como el museo con mayor visita en la ciudad de Villahermosa. El impacto que ha logrado este aumento durante el periodo vacacional es económico y cultural. Este tema de ser inmersivo nos permite explotar de manera visual, de manera auditiva y de manera olfativa lo que es este recorrido por el tema cultural y ancestral de lo que es el cacao y el chocolate en el estado de Tabasco. Palavicini Torres aprovechó para invitar a cualquier creador de contenido o influencer que guste hacer reportajes dentro de las instalaciones. Esto para que más gente conozca la experiencia que se ofrece en Cachacacao y se siga cumpliendo con el objetivo principal de la institución, preservar el patrimonio cultural y natural del estado de Tabasco. Claro, por supuesto, las puertas de la Casa Universitaria de Cacao y Chocolate Cachacacao están completamente abiertas para algún tipo de locación, si alguien necesita hacer un en vivo, si quieren hacer algún reportaje de lo que estamos haciendo nosotros. Los horarios disponibles para visitar Cachacacao es de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Los recorridos se dan en español, en inglés, en francés e italiano. Con imágenes de Karen Anleu López, Rodrigo Solano González para Radio y TV UJAT Noticias. Concluyó la primera semana del curso de inducción al UJAT. Este viernes concluyó la primera semana del curso de inducción a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que desde este ciclo constará de tres semanas. Durante estos primeros cuatro días, los nuevos cuchimanes recibieron el curso de entrenamiento en bienestar, basado en psicología positiva para prevenir los riesgos psicoemocionales. Pues muy interesantes, la verdad, nos han dado información muy valiosa para desarrollarnos como persona y poder sobrellevar situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué les han dicho que van a ver la próxima semana? Este, pues, todo lo que ofrece la UJAT, como los cursos de deportes, actividades culturales, de ese tipo. Hemos visto bastante sobre lo que es la psicología, las virtudes y las fortalezas que tenemos nosotros como personas y como alumnos. ¿Y qué te ha parecido esto que han podido analizar? Pues me parece bien, siento que es necesario para que nosotros los alumnos tengamos conciencia también un poco sobre estas mismas fortalezas y poder desarrollarlas. A través de pláticas y charlas didácticas con maestros capacitados en psicología positiva, los jóvenes y nuevos integrantes de la comunidad universitaria empezaron a integrarse a esta casa de estudios. Esta semana hemos estado viendo sobre valores, hemos estado viendo, pues, hemos estado conviviendo con nuestros compañeros, nos estamos adaptando a nuestro grupo, aunque sea, pues, solamente unas semanas, pero, pues, estamos conociéndonos. Pues me ha gustado mucho, sí, este, hemos visto hasta ahora lo que son los valores y aunque es algo que ya sabemos, no muchos jóvenes lo ponen en práctica, se han perdido los valores, pero con este curso de inducción, este, me sentí bien, me sentí recibida, no sé, los maestros te tratan bien igual, son buenos maestros. En la segunda semana se trabajará con base en la trayectoria del estudiante para que puedan conocer el plan de estudios, el calendario y reglamento escolar de una manera dinámica. Durante la tercera semana, los estudiantes van a conocer a sus primeros profesores y tutores acompañados de capacitaciones de comprensión lectora y habilidades del pensamiento. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio y TV, UJAT Noticias. En más información, este viernes finalizó el foro universitario Ven a Conocer la Reforma Judicial. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se cobija la propuesta de que haya foros para que se escuchen todas las voces de todos los sectores dentro del alma mater. Así lo dijo la directora interina de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, Guadalupe Bautravers Tosca. Durante la clausura de los foros universitarios, Ven a Conocer la Reforma Judicial. Dijo además que hubo una gran respuesta de participación por parte del gremio y asociaciones de abogados, del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Estado, así como de docentes y alumnos. Los temas de las mesas de este viernes fueron cuáles serán las reglas procesales y justicia local. Agradecer al rector, el maestro, mi maestro, Guillermo Narváez Osorio, por cobijar la propuesta de estos foros para que tuviéramos o se tuviera la voz escuchada y tuviéramos voz dentro de la UJAD para escuchar, como decía la doctora Leticia aquí presente, la doctora Leticia Palomeque, todas las voces y fueron escuchadas. El foro universitario Ven a Conocer la Reforma Judicial fue organizado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. A las mesas de trabajo de este foro se registraron 1.264 expertos de las ciencias jurídicas. Los temas de las mesas también fueron ¿Qué poder judicial queremos?, la cual estuvo presidida por el abogado general de la UJAD, Rodolfo Campos Montejo, así como la de conformación y cambios del proceso, la legitimidad en la administración e impartición y órgano de administración judicial y presupuesto. Las mesas de trabajo del jueves y viernes, así como la clausura, se realizó en la sala Jorge Membreño Juárez. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio y TV, UJAD Noticias. La DAIA dio a conocer el resultado de ingreso a los posgrados de la convocatoria 2024 BOSET. La División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco dio a conocer el resultado de ingreso a los posgrados de este campus de la convocatoria 2024. Estas son de las maestría en Ingeniería Estructural, en Corrosión y Gestión de Integridad, en Ciencias en Ingeniería y en el Doctorado en Ciencias en Ingeniería, entre los que hay alumnos aceptados con y sin beca del Consejo Nacional de Humanidad de Ciencias y Tecnologías. A los alumnos aceptados se les solicita consultar su correo electrónico, ya que por ese medio se enviará la carta de aceptación, así como la información del proceso de inscripción y del curso de inducción. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Con películas de países como Portugal, Francia, Ucrania, Israel, entre otros, este lunes 5 de agosto dará inicio en la UJAT la 75ª Muestra Internacional de Cine que promueve la Cineteca Nacional. El mundo fílmico ha sido relevante dentro de la historia y la cultura de México, destacó el maestro Miguel Ángel Ruiz MacDonald, director de difusión cultural de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y conductor del programa de TVUJAT Ágora, donde las ideas son libre. En el marco de la 75ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, se efectuó este programa especial que contó con la participación del crítico cinematográfico Cuauhtémoc Cuellar Escamilla y del periodista y escritor José Luis Ravello, quienes abordaron aspectos generales sobre esta institución dedicada a la preservación, catalogación, exhibición y difusión del cine en México. Los expertos dieron un recorrido sobre cómo se promueven las producciones de nuestro país y cómo el cine de autor se ha colocado como una forma de arte y ensayo, al mismo tiempo que pusieron sobre la mesa datos de interés, como el hecho de que se estima que se realicen entre 2.000 a 5.000 películas anuales en el mundo, siendo cada una de ellas adaptadas a las diferentes lenguas existentes. Se hizo un recuento de cómo es el proceso que lleva la Cineteca Nacional para poder recopilar sus películas, al igual que se habló de las diferencias entre el cine de masas y el de tipo industrial. Luego de informar que la cartelera estará disponible en las redes sociales y página oficial de la UJAD, se invitó a la sociedad tabasqueña a aprovechar esta muestra del lunes 5 al domingo 11 de agosto en el Teatro Universitario y la Sala Jorge Membreño Juárez. Para Radio y TV, UJAD Noticias. La dirección de programas estudiantiles de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco comparte información sobre el programa de becas estudiantiles al cual pueden acceder estudiantes de la UJAD. Cabe destacar que la beca para el bienestar Benito Juárez de Educación Superior es un programa del gobierno mexicano que está dirigido a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes que estén inscritos en alguna de las consideradas universidades prioritarias a las que se brinda atención. La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la beca Elisa Acuña forman parte de este programa. Para iniciar el proceso, verifica que estés inscrito en una de las universidades prioritarias a las que se brinda esta atención o en alguna escuela pública de educación superior ubicada en una localidad considerada prioritaria. Para iniciar el proceso, debes crear un perfil en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior. Los requisitos que la persona debe cumplir para obtener la beca es ser alumno de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes con inscripción vigente en alguna de las universidades prioritarias, además de no recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales. Puede solicitar mayor información y detalles en la Dirección de Programas Estudiantiles de la UJAD con su responsable del área de becas. Llamar directamente al número telefónico 99-33-58-1500 ext. 6061. Si lo prefieres, envía un correo electrónico a becas.dpe.mx. Si acudes personalmente, recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. UJAD Noticias. Es momento de la pausa. Qué bueno que sigue con nosotros en UJAD Noticias. En más información, reconoce Flar Mesoamérica, aporte de la UJAD en el estudio de los manglares del río San Pedro Mártir. La Asociación Civil No Lucrativa Independiente, Flar Mesoamérica, reconoció el aporte científico que el profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAD, Carlos Manuel Burelo Ramos, realizó sobre el descubrimiento del ecosistema relicto en el río San Pedro Mártir, en los municipios de Balancán y Tenosique, en el que se documentaron manglares que datan de hace 125.000 años y que han captado el interés de expertos a nivel internacional. En el informe Mangle Rojo, Rizófora Mangle, en las riberas del río San Pedro, que la Flar Mesoamérica elaboró con el objetivo de documentar la información conocida hasta la fecha sobre los manglares interiores de Guatemala y México. Dicho informe fue publicado en la página y redes sociales de Flar Mesoamérica, en donde se agradeció a los investigadores egresados de la UJAD, Neil Morales y Eva Dobrunzin, así como al profesor Carlos Manuel Burelo Ramos. El reconocimiento fue por contribuir a través del Laboratorio de Manglares Interiores de la UJAD en la elaboración de este documento y del video acerca de los manglares del río San Pedro Mártir en la parte mexicana. De igual manera, este organismo reconoció el apoyo del Centro para la Biodiversidad Marina y la conservación para apoyar con el equipo audiovisual que utilizó para grabar en Tabasco, México. Cabe destacar que la labor científica del doctor en sistemática, Carlos Manuel Burelo Ramos, y de los alumnos que colaboran en el Laboratorio de Manglares Interiores, contribuye a estudiar la biodiversidad de la flora y fauna del río San Pedro Mártir dentro de la Reserva de la Biósfera Guanja, en estos manglares únicos en el planeta, que se ubican a más de 180 kilómetros de tierra adentro y a 40 metros sobre el nivel del mar, y que se distribuyen desde las cascadas de Reforma hasta la frontera de Tenosique con Guatemala. Para Radio TV, UJAS Noticias. Invitan al taller Herramientas de Inteligencia Artificial para Periodistas. La Asociación Tabasqueña de Periodistas y la Academia de Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco organiza e invita al taller Herramientas de Inteligencia Artificial para Periodistas. Este taller será impartido por Bruno Hernández Levy, profesor de la Universidad Autónoma de Morelos y presidente del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Hernández Levy es el jefe del Departamento de Cultura Digital de la Universidad Autónoma de Morelos. Ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo desde el año 2021 y presidente de las emisiones de los años 2022 y 2023. La cita es el próximo sábado 3 de agosto a las 9 de la mañana vía electrónica. Esta capacitación tendrá una duración de seis horas, de las cuales en la primera se presentará una ponencia sobre generalidades y aplicaciones de la inteligencia artificial, que será transmitida en vivo por la página de Facebook del portal Sin Texto y para tener acceso a los periodistas de todo el Estado y otras partes del país. Esto con el fin de que tengan acceso todos los periodistas del Estado y del resto del país. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Asociación Tabasqueña de Periodistas. Para Radio y TV UJAD Noticias. Vamos ahora a la información del ámbito nacional. Autoriza COFEPRIS medicamento para tratar COVID-19 en adultos mayores con gravedad. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS ha dado un paso importante en la lucha contra la pandemia al autorizar el registro sanitario de Pax Lovit, un tratamiento antiviral de Pfizer compuesto por Nimal Trelvir y Ritonavir. Este medicamento está diseñado para el tratamiento de la COVID-19 en adultos que no requieren oxígeno suplementario, pero que están en riesgo de desarrollar una enfermedad grave. La decisión se basa en un riguroso proceso de evaluación realizado por el Comité de Moléculas Nuevas y el equipo especializado de la agencia, garantizando así la calidad, seguridad y eficacia del tratamiento. El uso de Pax Lovit está estrictamente regulado y requiere prescripción médica. Los profesionales de la salud deben evaluar cuidadosamente los factores de riesgo y las indicaciones específicas para cada paciente. Esto con el fin de evitar el mal uso del medicamento, la automedicación y la posible venta irregular. La población debe ser consciente de que el tratamiento con Pax Lovit debe ser utilizado solo bajo indicación médica y no como una alternativa a la vacunación. El uso indiscriminado o incorrecto de medicamentos y tratamientos puede tener consecuencias graves para la salud. Para Radio y TV UJAD Noticias. Avalan reformas sobre pensiones para el programa Bienestar para Adultos Mayores. Recientemente en una sesión, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron un dictamen con el fin de incluir el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esta iniciativa fue aprobado en lo general con 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En lo particular, la votación resultó en 31 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. La reforma establece que las personas trabajadoras de 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como aquellas bajo el régimen de cuentas individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, tendrán derecho a que su pensión por vejez sea igual al promedio del salario del último año de cotización. Este monto estará limitado al promedio registrado en el IMSS conforme a los términos que establezca la ley. Aunque la única reserva aprobada fue postulada por el partido Morena, los legisladores de oposición también manifestaron su acuerdo con esta propuesta. Sin embargo, expresaron su preocupación respecto a la idoneidad de las fuentes de financiamiento planteadas en la reforma. Para Radio y TV UJAD Noticias. Y nos acompaña hoy en el estudio la doctora Juana Canul Reich, ella es profesora e investigadora de la Daciti y aparte es conferencista magistral, fíjese, de un evento muy interesante, la primera jornada de capacitación 2024 del Sistema Bibliotecario de la UJAD. Bienvenida, ¿cómo está doctora? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación para difundir este evento tan importante, su primera edición. Me da mucho gusto compartir. Pues platíquenos a todo el auditorio, ¿en qué consiste esta jornada? Bien, esta es, como dije, la primera edición y bueno, fue una muy buena idea de parte de la dirección de bibliotecas y consiste centralmente en cómo está impactando la inteligencia artificial en todos los rincones. Está desde el lado del docente, desde el lado del bibliotecario, desde el lado del estudiante. Los estudiantes, bueno, ya la están usando, no piden permiso para ver si la podemos, la pueden usar, sino que ya están ellos entregando sus trabajos con esto. Y bueno, hay talleres, hay diversas actividades, pláticas. Me toca la plática inaugural donde voy a mencionar específicamente generalidades de el impacto que está teniendo la IA, en particular la generativa, que tiene que ver con todas estas herramientas con las cuales te comunicas de manera natural, con un lenguaje natural y que te da resultados, ¿verdad? ¿De qué depende la calidad de los resultados? De bueno, de la calidad de tu prompt o pregunta que tú le das. Todo esto ya está hasta, digamos, en un Excel, en un PowerPoint, en herramientas que utilizamos como profesores para infografías, para hacer presentaciones y por lo tanto el estudiante las está utilizando desde antes. Entonces, ¿cómo impacta? Bueno, una de las cosas que se ve el lado ético y además de nosotros como profesores, la importancia que le damos es cómo garantizamos que el estudiante realmente aprende. Tenemos que garantizar o lograr que el estudiante, bueno, está bien, ya hizo el trabajo con la IA generativa, cualquiera que ésta sea, pero nosotros, nuestra tarea es, bueno, si el objetivo de la tarea es lograr un aprendizaje, ¿cómo vamos a evaluar ahora el trabajo del estudiante y no de la IA generativa? Entonces, son puntos allí que están en polémica, además de la parte ética, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros que somos de sistemas sabemos cómo puede llegar a impactar, pero hay quienes totalmente le creen, porque sí puede generar errores, eso es totalmente cierto. Incluso nuestros estudiantes que son de sistemas y que luego le piden, generame un código para, de programación en tal lenguaje para hacer esto y ahí te lo da. Sí, pero hasta eso hay que saber cómo dar la instrucción, ¿no? Sí, sí, totalmente hay sitios en donde son repositorios de puros prompts, se le llaman, la instrucción que le damos y que son totalmente gratis, algunos cuestan y entonces la calidad del resultado que te entregue depende de cómo tú se lo pides a la herramienta. Doctora, ¿a quiénes pueden acudir a esta jornada? Esta jornada está dirigida a todo el público, el público en general puede inscribirse en la página de la UJAD, ahí está el evento anunciado, pueden llenar el formulario y con eso quedan totalmente inscritos. Se inscriben como invitados, si son de fuera de la UJAD y bueno, para nuestros estudiantes, nuestros profesores, porque realmente todos tenemos que entrarle y actualizarnos de cómo nos va a ayudar a nosotros en nuestro trabajo, así que es totalmente abierto, se va a realizar aquí en las instalaciones de la UJAD y bueno, esperemos que sea de interés para todo el público como pensamos. ¿Las fechas, doctora, para que todo el público esté enterado? Bien, inauguramos el 27 de agosto, son tres días de actividades, muy importante que vean el programa para que vayan anotando cuáles talleres, en qué horarios, ¿verdad?, pueden asistir, todo es totalmente gratuito. Pues yo creo que es de bastante interés, no solo para la comunidad universitaria, sino como bien decía usted, para todo el público que está ya de lleno con las tecnologías de la información, con estas nuevas herramientas tecnológicas y pues conozcan un poco más y estén a la vanguardia. Claro, no hay que asustarse, perdón, no hay que asustarse, ahorita el comunicarse con una herramienta que hace inteligencia artificial detrás es con el lenguaje natural, por eso es de que tiene ese boom que aunque no sé programar, yo interactúo con una herramienta y me entrega un producto. Así que bueno, es la oportunidad para que aquellos que han estado, digamos, por un ladito en el límite, se introduzcan y una de las formas muy al alcance es a través de este tipo de eventos que son totalmente gratuitos. Muchísimas gracias doctora Juana Canul por haber estado aquí y compartirnos todo sobre la primera jornada de capacitación del sistema bibliotecario de la UCAD, un placer tenerla por aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros, todavía hay más de UJAD Noticias. Estamos de regreso en UJAD Noticias, vamos a la sección de Cultura. Hola, llegamos al momento para que hablemos acerca de la cultura. Le invito a que se quede con nosotros y comencemos nuestra sección para conocer interesante información. El 2 de agosto de 1978 fallece Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez, conocido como Carlos Chávez. Fue un compositor, director de orquesta, profesor y periodista mexicano, fundador de la Orquesta Sinfónica de México. De sus seis sinfonías, la segunda, llamada Sinfonía India, utiliza instrumentos de percusión yaqui. Es quizás la más conocida. Fue además pianista, compositor y director de orquesta, hombre público, funcionario, educador y político. Con Carlos Chávez se consolidó definitivamente el movimiento musical nacionalista de México. Dentro de la programación de las 75 muestras de la Cineteca Nacional, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Difusión Cultural invitan a la comunidad universitaria y a todo el público para que asistan y disfruten de la película argentina Tres Hermanos, del director Francisco Paparela. La cita es para el sábado 10 de agosto a las 11 horas en el Teatro Universitario de la UJAT, ubicado en Avenida Universidad Sin Número en la zona de la cultura. No se lo pierda. En más de la programación de las 75 muestras internacionales de la Cineteca Nacional, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Difusión Cultural invitan cordialmente para que asistan a disfrutar de la película Vivir Mal, del director portugués Joao Canizo. Disfrute de esta cinta el domingo 11 de agosto a las 11 horas en el Teatro Universitario de la UJAT, ubicado en Avenida Universidad Sin Número en la zona de la cultura. Ahora les informamos que la UJAT y la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades les tienen la siguiente invitación. Para los especialistas en el derecho y a todos los interesados, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y la Dirección de Difusión Cultural invitan a la presentación del conversatorio a audiencia preliminar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. La cita es este lunes 5 de agosto a las 16 horas en la Galería Universitaria del Instituto Juárez, ubicado en Avenida 27 de Febrero, número 640 en la Colonia Centro. UJAT Cultura. El Centro Cultural Villahermosa le invita para que asista a la presentación del libro Don Enrique González Pedrero, Vivencias del Municipio de Everto Taracena Ruiz. Presentan Gerardo Bravata Pintado, Luis Antonio Vidal y Ezequiel Luna Arias. Asista este sábado 3 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Villahermosa, ubicado en Avenida Francisco I. Madero, frente al Parque Juárez. Entrada libre. Llegamos al momento de nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario para recomendarle en esta ocasión la obra literaria Cuadernos de Asombro Bajo la Lluvia, autoría de Héctor de Paz y Edgar Daz. Cuaderno de Asombros Bajo la Lluvia, obra literaria realizada por los escritores Héctor de Paz y Edgar Daz. La narración es acerca de una niña llamada Valeria, la cual vive asombrada y fantaseada por los detalles que nos brinda la vida. Cada animal, cada árbol o río, le encuentra un sentido especial, hasta que finalmente llega la noche. Es entonces que, en sus sueños, se deja imaginar como cada cosa que admiraba en la realidad. Se convierte en ella como, por ejemplo, una nube, mariposa, cometa, pájaro o algarabía. Esta obra está traducida por el chocotán y japonés. Es un relato que nos permite trascender a nuestra imaginación de manera espontánea. Que viva la lectura. UJAT Cultura. La obra literaria Cuadernos de Asombro Bajo la Lluvia es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Recuerde que este lunes 5 de agosto prepárese a disfrutar de la 75 Muestra Internacional de Cine. Conozca toda la programación en nuestras cuentas oficiales en redes sociales de Cultura UJAT. Soy Kenia de Dios y le recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Muchas gracias. Siga con más información a través de la señal de radio y TV UJAT. Gracias Kenia. Vamos ahora a los deportes con Dálida Pérez. Gracias Fanny. Y vamos con lo mejor de los deportes. Concluyó la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol y los Olmecas ganan su último partido, pero no les alcanzó para llegar al playoff. Terminó la temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Olmecas de Tabasco cierran con triunfo sobre el Águila de Veracruz. Un triunfo que no le ayuda, dado que los guerreros de Oaxaca perdieron ante los Pericos de Puebla. Esta combinación de resultados deja a los Olmecas fuera de la post-temporada. Hay que tomar en cuenta y decirlo fuerte. Olmecas jugó más partidos en la temporada hasta que el mismísimo Diablos Rojos del México, el equipo de los Diablos, jugó 90 partidos, mientras que los Olmecas de Tabasco tuvieron una actividad de 93 partidos. Ya quedó todo en la historia. El porcentaje no está a favor de los Olmecas de Tabasco. Es en verdad una lástima que se llegue a esta condición con estos números. Números que también hay positivos en los liderazgos individuales. Juan Pablo Oramas, uno de los tres mejores pitchers en toda la temporada. Diez triunfos. Juan Pablo Oramas junto con Trevor Bauer de los Diablos y César Valdés de los Leones de Yucatán. Hay también poderío tabasqueño en los salvamentos. Fernando Salas consiguió 28 salvamentos desde la Loma de las Responsabilidades. Los números a Tabasco, simple y sencillamente, hoy son agridulces. Tendrá que esperar la novena tabasqueña una nueva temporada. Mientras tanto, desde aquí, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco seguirá con el compromiso para promover el deporte, para apoyar a los Olmecas de Tabasco y seguir entregándole a nuestra teleaudiencia los mejores momentos del béisbol de los Olmecas de Tabasco. Resultados de la Copa de Ligas al cierre de la jornada 2 de la fase de grupos. Terminó la jornada 2 de la Copa de Ligas en donde los temblores de San José se enfrentaron al LA Galaxy. Ganaron los californianos 2 goles a 1. El equipo de Querétaro se enfrentó contra el Cincinnati y los Gallos Blancos cayeron 1 a 0. Toluca saca la casta por el fútbol mexicano y le mete 3 a 1 al Chicago Fires. Timbers gana 4 a 0 al Colorado y los rojinegros del Atlas no pudieron contra el Real Salt Lake en un marcador de 2 goles a 1. Este sábado inicia la jornada 3 de la fase de grupos en donde se enfrentarán los Tigres de la U de Nuevo León contra el Inter de Miami. Monterrey enfrentará a Pumas y los Red Caps se enfrentarán a los Xolos de Tijuana. Medalla para México desde el trampolín de 3 metros en la disciplina de clavados sincronizados. Medalla de plata para la delegación mexicana. Con todos los asegúnes previos, con toda la problemática administrativa, se alcanza una tercera medalla. Y en este caso muy específico es la que consiguen Osmar Olvera y Juan Manuel Zelaya. Demostraron que el deportista mexicano tiene mucho, mucho que dejar en diferentes disciplinas. Consiguen la medalla de plata en salto sincronizado, trampolín 3 metros. Se quedan a un poquito, apenas un poquito de la medalla de oro que fue alcanzada por la pareja china. Es importante decirle que es otra plata para México. Osmar Olvera y Juan Manuel Zelaya consiguen algo que es importantísimo para la delegación. Pues todavía hay mexicanos que estarán haciendo sus presentaciones y seguirán compitiendo hasta el último momento. Suman ya tres las medallas para la delegación mexicana. Mientras tanto, el tenista español Carlos Alcaraz asegura medalla para España. Apunta a convertirse en el segundo medallista de oro, el español en tenis en el siglo XXI después de Rafael Nadal, con quien también hizo pareja en dobles masculino. Todo indica que Carlos Alcaraz va rumbo a la medalla de oro en los Olímpicos de París. Les invitamos a seguir las redes sociales del CEFODE para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook nos encuentra como Centro de Fomento al Deporte UJAT. En Instagram como guión bajo CEFODE y en ex como arroba CEFODE UJAT. Esto es todo con la información deportiva. Volvemos contigo Fanny. Muchas gracias, Dálida. Y tenemos información por parte del SAS y es que se encuentra fuera de servicio el circuito centro y periférico de la planta potabilizadora Villahermosa por reparación de fuga presentada en la obra de la construcción de interconexiones del sistema pluvial del malecón. personal operativo ya se encuentra trabajando en la reparación de la fuga, por lo que se exhorta también a la población de hacer uso racional del vital líquido. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos su preferencia. Soy Estefany Pérez y lo invito a que se quede en Radio y TV UJAT. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!